Viajar solo es de las mejores experiencias que puedes vivir y tienes que tener muy claro qué significa solo eso, viajar contigo mismo. No depende ni de edades, ni de presupuestos, ni tienes por qué ir en plan rollo mochilero. Aunque a ti te cueste acercártela a los demás para empezar una conversación, la gente, al ver que estás solo, tiene mucha más tendencia a acercarse a ti, supongo que porque piensan que no van a molestar o porque creen que necesitas o te gusta esa interacción social y te abren conversaciones y termines haciendo muchas actividades juntos. Mi primer consejo es que te pasarás mucho rato yendo a distintos lugares, visitando sitios, pero de vez en cuando también necesitarás descansar. Y te recomiendo que te traigas alguna cosa para hacer, por ejemplo, algo para leer, dibujar o hay gente que viaja con una libreta para ir escribiendo las experiencias que vive, lo que van haciendo o si no también le piden a otras personas que escriban lo que quieran, básicamente algún recuerdo, alguna opinión que tengan sobre el tiempo que han pasado juntos. Es muy habitual que la gente te diga, vale, pero es que no hablo inglés o no hablo el idioma del país. Te voy a decir que lo de hablar inglés da completamente igual porque es que cuando vayas a un país te vas a encontrar que la mayoría de personas, depende también de la región, ¿vale? pero que no hablan inglés, básicamente, ni una palabra o muy mínimo, que solo hablan su idioma nativo y no puedes tampoco aprender todos los idiomas del mundo. Así que a nivel práctico da completamente igual porque lo que puedes usar es la aplicación de Google. Te la bajas y desde ahí puedes escribir un texto o decir una palabra. Te recomiendo escribir el texto, es más seguro y más fiable. Y te dan la traducción del país. Y también tienen otra opción que es muy, muy práctica que es para hacer una foto y el texto que sale en la foto te lo traducen. Hay que decir también muchas veces eso de, vale, es tu primer viaje solo, tienes que ir a un lugar que sea cercano, pocos días... No, ¿vale? O sea, esto depende de ti como persona. Da igual que sea tu primer, segundo o tercer viaje solo. Yo en mi caso me decidí ir cuatro meses sola por sudeste asiático. Y me sentí súper a gusto. Desde el primer momento tuve la sensación que era como natural para mí. Pero si tú tienes, pues, miedos o dices, es que no la veo muy claro, no sé si lo voy a disfrutar realmente, entonces sí que te recomiendo dos cosas. Primero, que hagas un viaje un poquito más corto para no agobiarte y también que sea a un país culturalmente parecido al tuyo. Porque lo que puedo agobiar muchas veces son esas diferencias, ¿no? El sentirte que no sabes cómo tienes que comportar. A veces hasta te puedes, pues, molestar con algunas tradiciones, con algunas formas de actuar. Y luego también, si planeas tu viaje de principio a fin, con los hoteles, con las actividades, los lugares que vas a visitar y no lo dejas más al azar o al último momento, esto te dará seguridad y no te creará esa sensación de estrés, de no sé qué va a pasar mañana y si no voy a llegar. Saber dónde quieres ir, pero no saber cómo llegar. Cuando estás en la ciudad que no conoces de nada, eso es que es muy estresante, es muy agudiante. Lo que tendrías que hacer es bajarte alguna aplicación. Y fíjate que digo aplicación, ¿eh? No pillan el primer taxi, tuk-tuk, que pase por la calle. ¿Por qué? Es menos seguro, te van a timar más y que tú sabes dónde subes, pero no sabes dónde te van a bajar. Yo te lo digo por experiencia. Les dices dónde vas y es que no les importa porque lo único que quieren es cobrar. Así que te van a dejar donde les dé la gana. También te aseguras que los precios sean justos porque al ser turista, que te van a timar. Y más los taxistas, ¿eh? Nada en contra del gremio taxista. Pero con los turistas en el extranjero tienden a subir precios y hacer lo que les dé la gana. Si dices, vale, yo quiero ahorrar un poco. Entonces es mucho mejor que vayas siempre con un mapa tanto del metro como del autobús. Y el metro siempre es más fácil de usar que el autobús. Espera, 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 espera. ¿Qué es esto que estoy oyendo? Es como mucha gente suscribiéndose al canal al mismo tiempo. Aquí tienes un botoncito para suscribirte. Y si ya estás suscrito, tienes también otro para darle me gusta. Me ayuda muchísimo para saber si te ha gustado el contenido y crear más de parecido. Y también para apoyar el canal. Este es el apartado de no la líes con la ropa. Hay dos cosas que no quieres hacer. No quieres vestir como un turista. Porque si vas solo y además vistes con pantalones de elefantitos o esas cosas de turista, las gafas de sol, el gorrito y todo el rollo y las chanclas cutres con los calcetines dentro pues todo el mundo se va a avalanchar encima tuyo. Y no me refiero solo a que te roben sino también a la gente que vende tours, taxistas gente que vende pañuelos, souvenirs, lo que sea van a venir a por ti. Si en cambio vistes pues normal, como en tu día a día van a pensar que puede que seas una persona que vive o trabaja en ese país y que sencillamente está haciendo un poquito de turismo. Y claro, si tú vives allí, te conoces los precios y tienes más margen para negociar y no se te echarán tanto a la yugular. Y también lo que no quieres hacer por encima de nada es ir de rico. No. Adáptate un poquito a lo que es la economía del país porque ir con tu cinturón caro y tus pendientes bonitos por medio de Nueva York, pues bueno, vale. Pero no te metas en Tijuana con esas pintas. Irás súper mono, pero vas a volver en calzoncillos y gracias. Eso no, no lo... Joder, tío, ¿qué pintas que tengo de vampiro? ¿Pero qué es esto? Uh, qué horrible. Vale, nada. Les quiero estas plumas. O sea, vamos a ver. Esto es de película de Can Can que lo flipas, ¿no? O de cabaret, esas cosas. Que me encanta. ¿Qué más quieres en la vida para ser feliz? Lo que te recomiendo también es que viajes con un palo para hacer selfies como estos. Hay algunos que se abren y se convierten en trípode, que están muy bien también, para hacer fotos. A ver, le puedes pedir a la gente que pasa por allí que te hagan las fotos, pero... Es que la gente lo hace con mucha voluntad, ¿vale? Pero la imagen de eso en tu cabeza, en comparación con lo que vas a recibir, la foto que te van a hacer, dista mucho, pero muchísimo. Y mejor ya, te traes tu selfie, te haces la foto y luego si te apetece, pues pedirle a alguien que te haga la foto para que se vea todo el conjunto mejor, pues lo haces. Pero no esperes mucho, ya te lo digo, no esperes demasiado. Para sacarme esto de los labios, chaval, media hora. Ahora, bueno, a ver, tema seguridad, y voy bestia de policía, al igual no mola. Eh, eh, hasta con mi chapita, con mi chapita, vale. A ver, tema seguridad. Eh, no me acuerdo ya. El seguro es muy importante, pero muy, muy importante, aunque seas joven. Da igual, puede pasar cualquier cosa, puedes tener un accidente aunque no vayas conduciendo. Eh, o alguna infección, te puedes encontrar mal, nunca sabes lo que va a ocurrir. Así que la mayoría de veces seguro que no lo vas a necesitar, y vas a tener la sensación de que estás tirando el dinero, pero no es así. Seguro, muy importante, contrata uno. Salir de fiesta está genial, pero tendrías que controlar un poquito los niveles de alcohol. Aunque vayas con la gente, piensa que son personas que seguramente has conocido hace poquito. Si te encuentras mal, lo más probable es que cuiden de ti. Pero es que tampoco lo sabes. O sea que ve con cuidado. Siempre es mejor idea llegar a los sitios, no al país en sí, sino también si vas de una ciudad a la otra, durante el día. Piensa que durante la noche el transporte escasea, aunque sean los taxis, también hay menos. Haz una foto del DNI, del pasaporte y también del visado. Por si se te pierden, siempre tendrás una foto en el móvil. O si no, también las puedes imprimir y llevarlas contigo. También es muy importante que guardes el teléfono de la embajada. Normalmente no tendrás que llamar nunca, pero en caso de que te ocurra cualquier cosa o te roben, siempre puedes coger y llamarles. Coméntale a una persona de confianza, que tus padres normalmente, dónde estás, en qué ciudad y también en qué hotel. Y también pues ten en cuenta que las personas de tu alrededor, tanto tu familia como tus amigos, si saben que estás viajando solo, pues se van a preocupar por ti. Así que, si te vas de retiro, si dices, no, es que quiero desconectar y estar 10 días sin el móvil. O si sabes que vas a un lugar que no vas a tener cobertura, también coméntaselo, para que no estén preocupados. Porque a ver, tú sabes que estás vivo, pero ellos, pues no, no lo saben. Te recomiendo que intentes tener siempre conexión a internet. No solo en tu alojamiento, sino también en el móvil, ¿vale? Las tarjetas SIM normalmente son económicas y para si estás un mes o unos días, te compensa mucho comprarla. Porque vas a tener mapas, Whatsapp en cualquier momento, que puedes llamar en caso de urgencia. Puedes intentar mirar cómo llegar, si te has perdido o al lugar donde tengas que ir. Y es de vital importancia tener siempre internet en el móvil. Pues nada, que te lo pases súper bien en tu viaje, que lo disfrutes. Viaja solo, te va a encantar, te lo vas a pasar súper bien. Y muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. ¡Gracias!